hola gente de youtube como están espero que estén muy muy bien les traigo un nuevo vídeo y esta vez es de nuevo con el juego granny quien suscriptor me pidió que pasara el final del coche y pues es lo que voy a hacer en este vídeo voy a tratar de sacar el final del coche imagínense sin fácil no pude en el vídeo pasado ahora imagínense en extremo vamos a intentar sacarla el final del coche vamos a ir luego luego por los objetos del auto que la batería el spa club con un tornillito y no me acuerdo qué más hay la parte del motor y la gasolina bueno y principalmente la llave vamos a intentar sacar el final del coche vamos a investigar primero aquí si hay algo por aquí de este lado en estos cajones casi siempre no casi no en este en esta habitación no hay nada voy a intentar a ver aquí no hay nada voy a revisar acá vamos a encontrar una parte de la pistola voy a esconder porque ya me escuchó hay notificaciones como siempre de abrir la puerta ya se escuchó que abrió una puerta quien sabe cuál fue pero quién sabe cuando encuentre el primer objeto del coche les aviso acabo de encontrar la llave del coche así que vamos a ir directamente al coche para ver qué objeto tiene espero que gran y no venga estaba en la habitación de arriba para tratar que no voy a parar luego 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 ya me escuchó estoy seguro bueno está el martillo tiene que estar adicta va a venir ahí viene tengo que esquivarla ahí viene ya me vio así que me tengo que ir ya me vio ya me vio ya me vio ya me vio por aquí rápido rápido que la vieja me vea yo veo que en la parte de la hendrina tiene que haber algo estoy seguro casi seguro aquí está el alicate que esto a lo mejor si nos va a servir también vamos a subir acá a ver si encontramos algo esta llave de aquí voy a volver a ir abajo vamos a ver si encuentro otro objeto no he encontrado ninguna parte del auto todavía la vieja no me deja me persigue a donde quiera que vaya pero encontré la llave de la ballesta del arco para dormir a la anciana por un cierto tiempo para que nos dé chances de revisar más habitaciones así que voy a irme por acá y vamos a ir directamente por el arco espero sacar el final sería interesante ay no se me parando voy si sacara el final sería interesante aquí tengo ya vamos a revisar no la veo todavía no puede ser lo he matado apenas una vez y no he conseguido más que la pura llave del auto no 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 ya saben cual es mi técnica voy a meter este para acá para que la aguja se vaya para allá donde está donde está el ruido y pueda salir se tiene que ir hasta allá no puedo agarrar el arco porque la vieja me va a escuchar ya me vio ya me vio ya me vio ah no se quedó ah subió se metió al baño si ya me vio ya me vio ya me vio ay mi mente me está trolleando la vieja la voy a dormir ahora si ven para acá vieja te voy a dormir necesito encontrar rápido es que ahí está la trampa de la vieja voy a ver si aquí hay algo no saben que voy a ir por el martillo de eslendrina bueno para la zona de eslendrina acabo de encontrar otra parte del coche espero no caerme porque ya se ve mucho esperen que la vieja ya no tarda en venir aquí está el la está como inyección para que se duerma no sé de dónde vaya a salir sale al azar luego sale de aquí puede salir de ahí de la cocina de arriba todavía no sé de dónde viene está la voy a dormir ya puedo dejar esta parte del coche en dónde va ay hasta acá se cayó la anciana esta parte va acá ahora necesito bajar la gasolina que me va a ayudar el arco voy a ver si la puedo bajar necesito la esta cosa ay espérate necesito bajar ambas cosas el destornillador y la y bueno las dos cosas las dos cosas en una está muy bien vamos a echarle la gasolina así nos da tiempo bueno se espero me estoy echando la gasolina se escucha como la está la estoy vaciando listo ya no nos sirve y vamos de nuevo por el arco acabo de hacer volver a dormir a la vieja para utilizar el destornillador que está de este lado ahorita vamos a ir por el alicate que nos va a servir para la zona deslendrina también pero primero vamos a ver que nos da esto la playhouse la llave del del jardín o algo así pero vamos primero por esto espero que nos dé tiempo en dos minutos que la vieja está dormida tenemos que hacer esto rápido no es para sacar la llave quiero la llave de la caja fuerte del sótano vamos rápido rápido que la vieja no espero no caerme como el video pasado espero no caerme por favor no quiero caerme otra vez aquí está la safe key la llave de la caja fuerte aquí está la silla no salió perfecto esto pero ¿dónde está el arco? ¿dónde está el arco? aquí está por si vuelve a aparecer la vieja que quién sabe de dónde vaya a aparecer voy a rodearte de esto puede que venga de arriba ¿dónde viene? no la veo no está voy a paracantía nada es para esta ahora voy a ver dónde está la la safe ¿dónde dejé la llave? ¿dónde estaba? ¿dónde la dejé? aquí está bueno esto va acá tenemos la zona del aquí ves la zona del del pozo que cuando llegue ahí les aviso bueno yo fui a la zona del pozo me dio en el melón y dentro del melón tengo esta llave que ya la ocupe ahora vamos a abrir esto que tiene una pared no sé cómo vamos a salir tengo que hacerle ruido para que venga tiene que venir para poder agarrar el arco de nuevo y poderla dormir otra vez ahí viene ahí viene ahí viene que nos vea ya nos vio no oye déjame correr si quiera rápido 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 voy a agarrar esto y voy a agarrar otra munición que creo la munición no la tengo ahorita a la mano voy a buscar otra inyección anti ancianas a ver listo voy a dejar esto y en la zona de llendrina tiene que haber otra cosa otro objeto no sé que sea nos falta la la llave inglesa nos falta la parte de la aquí está la carne vamos a ir directamente ah no pero me va a faltar la llave de aquí necesito ir por esa llave y ahorita les aviso ya llegué a la zona de la araña vamos a dejarle su carne y vamos a agarrar lo que hay aquí adentro el spark plug quién sabe dónde está la batería y la llave inglesa yo digo que ya va a venir porque ya tardó si no le voy a hacer el ruido para que venga tiene que venir repito ven anciana mira le hice ruido tengo que esperar a que suba pero no viene ¿por qué no vienes? ahí viene rápidamente tengo que ir a dejar esta parte del auto nos falta la llave inglesa y la batería que la verdad no sé dónde esté bueno bueno de nuevo estoy en la zona del pozo ya encontré la llave de aquí ah miren aquí está la batería vamos a irnos con la batería espero que no nos cache porque dormía la vieja de nuevo espero que no nos atrape nos falta únicamente la llave inglesa que creo está en la cocina en el horno bueno en el horno tostador adentro que me acuerde está ahí dentro así que vamos a ir aquí está rápidamente voy espero que no aparezca aquí adentro espero que no aparezca tenemos que poner todo esto creo ya es todo ya nos podemos ir ya nos podemos ir nos pudimos escapar en el auto de la vieja granny el fin por fin saqué el final del auto y pues bueno amigos de youtube espero les haya gustado este video si fue así denle like suscríbanse al canal compártanlo con tus amigos y antes de terminar le quiero mandar un saludo al suscriptor que me pidió este final y un saludo para saiyajin pro saiyajin ultra pro perdón espero que me sigas apoyando mis videos y pues por fin puedes sacar el final del auto y pues sin nada más que decir nos vemos en el próximo video chao chao chao